amigos buenos días bien les quiero mostrar esto que he comprado en rebaja esto es del papa compró dos pantalones del mismo color negro 20 el papá hace cosas él pensó que uno era azul marino y por eso eligió el otro del mismo color porque uno se lo había comprado yo antes y luego fuimos a cambiar no yo le compré tres y luego fuimos a cambiar uno porque salió grande no pequeño perdón entonces él necesitaba un número más grande y lo compró negro porque él pensaba que era azul marino creo el que estaba aquí o verde olivo algo así bueno el asunto es que ahora tenemos dos pantalones negros de de la misma forma corto los dos son tipo bermuda y son así miren agarradito aquí estamos comprando este tipo de ropa amigos porque vamos a viajar pronto y necesitamos ropita corta y no podemos llevar muchos kilos podemos llevar solamente 10 kilos así es que tenemos que dejar los pantalones largos jeans pesados aquí en la casa quizá llevar dos o tres y luego ropa corta bueno y también este otro miren así también este sí está bien ese es ese es el número del papá ven y también compré este yo creo que es que esto miren en esta tela esto es de la mía vengo largo a ella le encantó esta esta ropa también compré estas zapatillas para mí también compré este otro par de zapatillas para mí que me gustó mucho que para andar en santo domingo está muy bien porque son descubiertas y no dan calor y estas son unas zapatillas que compré para mí las encontré muy bien y estaban a todos rebajado de precio bueno la verdad es que las cositas que compré no gaste tanto dinero creo que gasté menos que 50 euros en todo esto porque estaba todo en rebaja estaba todo en oferta bueno amigos pronto estaré poniendo blog no he tenido mucho tiempo últimamente he estado muy ocupada y por eso no he podido grabar pero pronto estaré subiendo blogs cuídense mucho y nos veremos para la próxima y